¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es espléndido! ¡Eres increíble! ¿Esto cómo funciona? Bájeme, bájeme, señor. Señor, cierre ahí enseguida. ¡Qué modales! Mil perdones, es que nunca he visto un reloj que... ¡Oh, está usted empapado, monsieur. Venga, acérquese a la lumbre. Gracias. No, no, y no. Tú sabes lo que hará el amo. León, león, que usted tenga. No, no, no en el sillón del amo. ¡No quiero ver, no quiero ver esto! ¡Hola, amigo! ¡Qué servicio! Muy bien, suficiente. ¡Yo soy el encargo! ¿Le gustaría tomar un poco de té, señor? Se calentará rápidamente. No, té. No, té. Su bigote pica, mamá. ¿Pica? ¡Uy, hola! ¡Ah! ¡Hala! ¿Aquí hay un extraño? Amo, permíteme explicarte. Este caballero se perdió en el bosque y quiere... ¡Ya! ¡Venga! Amo, quisiera distraeros un momento y deciros que yo estuve en contra desde el principio. ¡Lumier tuvo la conmigo! ¿Quién eres y qué haces aquí? Es que me, 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 me perdí en el bosque. ¡No eres bienvenido! Pe, 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 perdón. ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Has venido a ver a la bestia, verdad? Estaré pues sin querer. Solo quería un refugio. ¡Yo te daré tu refugio! ¡Oh, no, 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 por favor! ¡Ay, no!